Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlo An, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Castlevania Dawn of Sorrow y estamos aquí en una habitación de guardado del pueblo perdido, vamos a comenzar un nuevo gameplay de este fantástico juego, un juego ya de culto donde lo haya, mi Troipania exquisito, Castlevania Dawn of Sorrow, la continuación directa de la serie de Castlevania. Aria of Sorrow, estamos aquí con Soma Cruz, el personaje de esta aventura, de esta historia y bueno, vamos a ver un poco el mapa, les recuerdo que estamos jugando con la técnica Quick Switch, en vez de mostrar las dos pantallas típicas, vamos a mostrar a pantalla completa, a mi me gusta jugar estos juegos así, la pantalla principal y hacemos Quick Switch entre las pantallas, es mejor, parece mejor y bueno, que manera mejor de jugar este juego hacia pantalla completa, en su momento lo jugué en la Nintendo DS, pero bueno, nada que joder, a jugarlo así con filtros, con el XBRZ, 3XBRZ, 4XBRZ, joder, a pantalla completa, bueno, no tiene desperdicio en la pantalla de tu computadora, eh. Bueno, vamos a comenzar el gameplay, sin más preámbulos, pero no sin antes, por supuesto, con su permiso, el respectivo traguillo de café, jejeje. Café y videojuegos, la mejor combinación, se los recomiendo. Bueno, vamos a comenzar allí, con toda la energía, eh, saliendo aquí del pueblo perdido, eh. Tenemos la alabarda, bueno, en el episodio pasado, pasamos, creo que derrotamos marioneta, tenemos unos cuantos poderes, unas cuantas habilidades que hemos adquirido, el doble salto lo adquirimos en el episodio anterior a ese. Y, bueno, tenemos el alma de la marioneta, algunas almas, la de Gergot, joder, un enemigo bastante difícil, uno de los que me ha costado más de todos estos Castlevania para las portátiles, eh. Y, bueno, me encanta, siempre lo digo, me encanta este fondo, eh, movedizo dinámico de esta parte, es como un entorno 3D. Creo que el Porteiros Ruin aprovecha muy bien estos fondos, eh, dinámicos también, eh. Creo que inclusive los aprovecha mejor que, que Order of Ecclesia, eh, que vamos a traer también una serie aquí en el canal, pero vamos uno por uno por orden, jeje. Y, bueno, lo que queríamos hacer acá, ya habíamos visto el mapa, habíamos pasado, eh, una parte, toda esa parte de arriba, pasamos una parte de la torre del reloj y otra parte, sí, una parte de arriba y después la torre del reloj con Gergot, un enemigo bastante difícil, eh, interesante esa parte de la historia. Y, bueno, íbamos a revisar por acá, eh, pero yo quería revisar, vamos a ver qué le podemos comprar a, a ver qué le podemos comprar al señor Hammer, aquí, eh. Vamos a ver, bienvenido, tengo artículos nuevos, ok, bueno, nuevos artículos, vamos a ver. Vamos a comprarle unas pociones porque me las gasté todos en, todas las pociones me las gasté en Gergot. Joder, me gasté como cinco pociones, la verdad es que, bueno, tenía tiempo que, que no sufría tanto con un enemigo, eh. Mil ochocientos, voy a gastar mil ochocientos, eh, comprar, eh, como seis pociones y vamos a comprar una poción fuerte, una más, eh. Ok, mil, eh, allí nada más, eh, nada más allí se fueron mil. Tenemos mapa del castillo, sí, este mapa del castillo dos, noticias uno, lo tenemos, cantidad dos, ok, no, no, han aparecido más noticias, eh, pero bueno. Tarana, ok, nuevos sin que dé, vamos a, vamos a ver qué más tiene acá, pero creo que debe tener alguna, algún que otro ítem interesante, pero debe ser muy caro, eh. La pistola de plata cuesta cincuenta mil, joder, para llegar a eso prefiero conseguirla ya en el jardín de locura. Está una pistola, pero creo que es una pistola normal, y bueno, lo que mejor podemos hacer es conseguir las armas, las almas, y hacer una síntesis de alma con la señorita Yoko. Jejejeje. Ayer, para que nos cambie... Malla de anillas, malla de escama, esto creo que es nuevo, eh. Y el come almas, eh, joder, bueno, el anillo come almas. Bueno, nada más le compramos unas pociones, no había más mucho que hacer acá, no tenemos mucho dinero tampoco, eh. Y bueno, creo que almas no tenemos tampoco para hacer síntesis de almas con Yoko o la Soma. ¿Qué me puedes contar de esa mujer Celia? Lo único que sé es que es la sacerdotisa de esta secta y que tiene la habilidad de abrir puertas al lado oscuro. Ah, ok. Una de las puertas al lado oscuro es la que estaba en la parte de abajo de la torre. ¿Qué puede hacer al abrir esas puertas? Principalmente invocar monstruos y demonios. También crea zonas que extraen energía del lado oscuro. Necesitas sellos mágicos para cerrar esas puertas. Entiendo. ¿Puedo ayudarte con algo más? Vamos a ver la síntesis de almas. Tenemos espada. Necesitamos caballero armadura. Ah, no. La gran armadura es lo que necesitamos. Gran armadura. Unas cuantas almas. Vamos a tener que farmearla. Y otra que tratamos de conseguir, pero no hemos podido. Está dura, eh. La valquiria, eh. La valquiria. ¿Dónde está, eh? Para conseguir el arma de hasta, la alabarda. Necesitamos valquiria, eh. Sí. Pero bueno, vamos a seguir más adelante. Todavía no podemos hacer más nada acá. Vamos a seguir. Vamos a revisar esta zona del pueblo perdido. Porque ya que tenemos el doble salto, podemos a lo mejor llegar a otras áreas nuevas. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Por acá. A ver algo. Mmm. Sí. Vamos a la parte del principio. A ver qué tal, eh. Esta parte, toda esta zona tiene una música muy bonita también, eh. Una banda sonora increíble, eh. Esta. La verdad es que este juego tiene una banda sonora increíble. Esta es la parte que no habíamos subido. Pero vamos a revisar primero por acá, eh. Esta alma también la quiero. La de Peeping Ice, eh. La del Ojo Fisgon. Porque nos permite ver. Creo que esta alma nos permite ver. Buscar secretos, eh. Ver donde hay secretos en las paredes. Ok. En esta parte. Ah, pero no podemos subir todavía. Necesitamos otra alma más poderosa. Sí. No podemos todavía subir acá, eh. Pero creo que por aquí sí podemos, eh. A ver. Pero una de las canciones que más me gustan de este juego. Es justamente la de la torre, eh. A ver qué canción más espectacular, eh. Para... Bueno, por aquí ya podemos subir, eh. Vamos al doble salto. Vamos a ver qué hay por aquí. Un esqueleto aquí pegado de la pared. A ver. Subimos por acá. Otro Peeping Ice, eh. Ah, creo que por arriba podemos acceder a una nueva zona. Aunque creo... Creo que esa zona ya la hemos recorrido. Pero no la habíamos recorrido nunca de aquí para allá, eh. A ver qué hay por acá. Bueno, una poción, eh. Poción fuerte, eh. Esto está muy bien. No va a hacer falta. Pocióncilla fuerte. Está, bueno, nevando por acá. Con Mr. Soma Cruz. Ok. Esta es la zona. A ver, vamos a revisar. Bueno, Persephone. ¿Qué pasa? Yo soy tu amo, Persephone. A ver. Eh... Sí, esta área ya la habíamos consultado. Pero algo interesante de esta parte es que hay una especie de acertijo por acá, eh. Y justamente el Cetus no lo podíamos agarrar sino de esta forma. Y creo que no nos podemos devolver, eh. No hay forma de pasar por este lado. Porque del otro lado es que se puede... Es una especie de... Es como una partecita del mapa que se transforma, eh. Es interesante ese elemento que han agregado allí, eh. Ah, bastante interesante. Bueno. Vamos a regresarnos entonces. Bueno, no había más nada por acá, eh. Nada. Nos toca regresarnos. Vamos. Y ojito. Hay que eliminarlo cada rato para ver si nos da algo. Una alma o algo. Bueno, nada por aquí, eh. Joder. Un poquillo perdido aquí el tiempo. Vamos a revisar por esta parte. Gran armadura. Gran armadura y Valkiria. Tenemos que encontrar esas almas, eh. Es verdad, eh. Esta alma ya la tenemos. Ah, por acá es la cosa, eh. Que pudiéramos subir, pero... No hay más nada acá, eh. Bueno. ¡Tarana! ¡Nana! A ver si podemos subir acá un poquillo. Creo que podemos subir aquí algo un poquillo, eh. Aquí arriba. Habrá un secreto. No, no hay nada acá, eh. Vamos a ver qué hay por acá, eh. Una capa, eh. Muy bien. Capa carmesí. Vamos a equiparla. Inmediatamente. Tenemos el traje élfico. No, este es un accesorio, eh. Capa carmesí. Nos baja todo, en serio. Capa de un intenso color rojo. Nos baja todo. Yo pensé que era más... Cinturón fuerza. Nos sube un poquillo el ataque. Mmm. Pero nos baja mucho la defensa y la constitución. No, no vale la pena. Bueno, vamos... Nada, seguimos buscando... Consiguiendo por acá elementos, pero... Ah, y la parte de abajo... Ah, no, necesitamos el alma del... No, vamos a dejar esto abierto mejor. Necesitamos el alma de... Para pasarlas para las... Al otro lado del espejo, eh. Eso también... Interesante. Hubo elementos que me gustaron bastante de este juego. Bueno, eso visto así como en Alicia en el País de las Maravillas, eh. Pasar al otro lado del espejo. Muchos secretos, muchas cosas interesantes, eh. Eso me gusta mucho de este tipo de juegos, eh. Y la alabarda, como Eric LeCarde, eh. Vamos. O sea, aquí, eh. A ver. Subimos. Investigar esa área... Movediza, puede ser. Deberíamos ir, a ver, a investigar, eh. Vamos a ir por acá a investigar eso. Después nos vamos a salvar. Y después nos vamos a revisar la parte de abajo, eh. Vamos a revisar esa parte de arriba. Hay secretos escondidos acá. Menos mal que tenemos acá. Por ejemplo, para pasar a través de esta pared, necesitamos... que el alma de... marionettes. Ok, digamos esta parte. Creo que es por acá, eh. Sí. ¿Qué pasa, Lilith? Oh, oh. Nice, nice. Quiero una espada como esta falchón, pero más poderosa y más rápida, eh. Porque la alabarda... es mucho más rápida. Pero todo depende de qué alma consigamos, eh. Ajá, aquí es la cosa, eh. Ya va. Vamos a dejar... Ok. Ay. Tenemos que cambiar esto. Vamos a ver, eh. Cómo podemos cambiar esto, eh. Este es un acertijo un poquillo... fastidioso. Pues tenemos una salida por debajo, otra por arriba, pero una salida al lado izquierdo, eh. Tenemos que mover esto... Creo que... ¿Cómo movemos esto? Uy, ahí dice. A ver. A ver. Tenemos que... A ver, a ver. Vamos a... Y... Acá. Ajá, vamos a mover esto así, eh. Pero necesitamos el 15 allí, eh. Ah. Miren, aquí yo creo que casi lo tenemos, eh. Si tuviéramos una de... Doble, pero joder. Casi la tenemos por debajo, ¿no? Vamos a tener que traernos esta de uno. Es que este tipo de acertijos, la verdad es que a mí... Me cuesta bastante, eh. Lo voy a hacer medio ensayo y error, eh. Porque esto, esto me... A ver, a ver. Vamos a meter el 3 allí, eh. Eh... ¿Cuántas patrías ahí? El 7. Es más. Si pudiéramos hacer esto... Ajá, esto es lo que vamos a hacer, eh. Lo que pasa es que hay habitaciones que capaz allí... Ahí, por ejemplo, la habitación 5. Vamos a ver si podemos bajar ese 5 allí, eh. Porque yo creo que por lo menos la habitación 5 puede ser que tenga algo. Es una habitación ciega, eh. Yo creo que aquí podemos hacer que... Por lo menos ver la habitación 5 aquí de una vez, ¿ves? Podemos ver la 6. Podemos ir hacia abajo. Creo que no debe haber nada hacia abajo. Vamos a ver la habitación 5 y salimos a aquel lado, eh. Vamos a dejarlo así, eh. Perfecto. Es un acertijo, pero no tan allá, eh. Ah, no podemos ir hacia abajo, eh. A ver, vamos a seguir por acá. Miren, por ejemplo, en esta habitación 5 debe haber algo acá, eh. Miren lo que hay. Un machete, eh. Un machete. Pero yo creo que eso debe ser muy corto, eh. Esa arma. Machete. Nos baja 10... Nos baja. Ah, sí. Nos baja mucho el ataque. Espada corta originaria desde la... No. No vale la pena, eh. Vamos a subir entonces para salir a esa... A esta habitación por este lado. ¿Qué tenemos acá? Ah, hay un espejo, eh. Malla de anillas. Vamos a ver si lo podemos equipar, eh. Nos baja la inteligencia mucho. Nada. No hemos conseguido nada en esta parte, eh. Y este no sé cómo... Ay, necesitamos esta alma, eh. Para pasar los espejos. Bueno, ya sabemos que aquí... Tengo ganas de dejar esto así, eh. Porque... A ver. Porque si te pones a ver... ¿Qué otra cosa? Nos faltaría esa habitación allá... Para descubrir esa parte del mapa. Una parte para este lado. A ver. Porque aquí otra cosa... La habitación 8. Es importante... La habitación 8 también, eh. Creo que no hemos visto la habitación 8. Vamos a hacer una... A ver qué podemos hacer acá, eh. Creo que aquí podemos ver un poquillo la habitación 8. A ver. Hemos visto... Y la habitación 12 también, eh. Una habitación... Puede tener cosas allí. A ver. Pudiéramos meter aquí... Ah, miren. Vamos a ver la habitación 8 de una vez, eh. Vamos a revisar algunas cuantas habitaciones aquí a ver qué podemos hacer, eh. De la 7 a la 15 a la 8, eh. Podemos pasar a la 8. 6. 7. 15 a la 8. A ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Pendiente turquesa. Creo que hay algunas cosas que lo podemos inclusive vender. Pendiente con una gema verde azulada. Nos sube nada más la inteligencia un poquito. No hace absolutamente nada, eh. Es que no... No hemos conseguido muchos ítems... Eh... Tan importantes. Pero bueno, es una parte que tenemos que... Tenemos que resolver también. La parte... Bueno, la 8. ¿Qué más tenemos por acá? La habitación 5 la habíamos visto. Perfecto. No hay problema. La habitación 9. La habitación 9 está por acá. Quizás le podemos echar un vistazo de alguna forma, eh. Si metemos... Si metemos... Tenemos que meter por lo menos el 11 también acá, eh. Eh... A ver, ¿cómo hacemos acá? ¿Cómo haremos acá? ¿Cómo haremos acá? ¡Ah! Es la... Es la... Es la habitación 9, eh. La habitación 9. Tenemos que meter esta acá. Tratar de meter... Eh... A ver. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a dejar esta acá. ¡Eh! ¡Colecuá! A ver. La habitación 15 la habíamos revisado. Y la habitación 8, sí. La habitación 11. Es una habitación normal. Tenemos que meter una que es así. Una en L. Por ejemplo, la número 3. ¡Joder! Hola, número 6, eh. Vamos a tener que despejar esta, eh. ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! ¡Sí! Si bajamos el 10. Nos vamos a poder subir para aquel de aparte otra vez. ¡Ah! ¡Muy bien! Miren, miren lo que hemos logrado. Miren lo excelente. A ver. Vamos a revisar esto. Así, eh. No importa. Vamos a revisar esto, eh. El 6 para la habitación 9, eh. Puede haber algo allí también interesante. Bueno. Es algo que tenemos que hacer, eh. Sí, creo que... Creo que arriba no hay nada. A ver. ¿Dónde estamos? ¡Ah! Pero accedemos al espejo. Quedó muy bien, eh. Habitación 4. La 1 no hay nada. Por aquí vamos a bajar a la 9. Esto quedó... Extraño, eh. Miren lo que tenemos acá en la 9, eh. Corpiño. ¿Qué es esto? Creo que es un traje. Miren. Esto nos sube bastante. Nos baja la inteligencia mucho porque es que el traje élfico nos da mucha inteligencia, eh. Nos baja 7 puntos de inteligencia, pero nos sube el ataque. 2. Vamos a ver, nos baja 7. Nos tiene que subir más de 7. 2. 3. 3. 5. 6. Es lo mismo. Me quedo con el traje élfico. Joder. Bueno. Igual tenemos que agarrar esos... Poderes. Bueno, vamos a dejarlo así, eh. Que tenemos dos salidas allí. Salimos a la habitación 7. Ah, o sea que esa habitación está abierta por todos lados, eh. El punto S. Está muy bien. Ya. Ya entendí, eh. Bueno. Nada. No podemos hacer... Bueno, ya por lo menos investigamos bien. Tenemos que conseguir el alma. O la habilidad para traspasarlas. Holy shit. Para traspasar al otro lado del espejo. ¿Qué más? Y bueno, vamos a ver si avanzamos, eh. Porque estamos muy quedados por esta parte. Una parte de arriba está totalmente cerrada. Ay, miren. Ya hemos descubierto toda la parte del puzzle ese, eh. Podemos ir a la parte de arriba del... Esa parte de arriba creo que podíamos avanzar, no. Creo que en la parte de abajo sí nos toca ir a una nueva área, eh. Pero vamos a ir por arriba. Revisamos. Si no podemos pasar por allí. Nos vamos por el teletransportador que hay más abajo. Eso es lo que vamos a hacer, eh. Vamos a subir. A ver. Bueno, un cuarto de guardado. Acá vamos a guardar para salvar... ...eso que hemos descubierto. Y los... Bueno, todas las habitaciones que hemos descubierto allí, eh. Sucubus, ven aquí. Creo que había... Por aquí arriba es donde está la Valkiria, pero... Vamos a seguir por acá, eh. A ver dónde llegamos. Necesitamos una alma así como... Sería buena una alma para correr rápido... ...como Pantera Negra, eh. Una alma que obtuvimos en Castlevania, Arya o Zorro. Persephone, otra vez, eh. Tenemos dos de Persephone... ...y no tenemos nada de... ...ni una de Valkiria ni de gran armadura, joder. Creo que no podíamos acceder todavía por acá, eh. Ya, esto era lo que pasaba, eh. Vamos por el otro lado, eh. Ya. No podemos pasar por este lado todavía. Vamos al teletransportador de abajo... ...y vamos a revisar el área de abajo... ...a ver si... ...conseguimos el nuevo sitio para ir, porque... ...joder. ...a ver si... ...a ver si... ...a ver si... ...vamos a bajar... ...el Groot este... ...que... ...¿cómo que se... ...cómo se llama? ¡Holy shit! Este enemigo no recuerdo cómo se llama, eh. A ver... ...ahorita voy a... ...se llama Triant. ...y vamos a ir por ahí... ...esta alma es excelente, eh. La de Gorgoth. Eh... ...joder. Voy a poner el mapa... ...hasta abajo, eh. ¡Hasta abajo! Vamos hasta abajo, entonces... ...hoy, esta vamos a... ...es venenosa. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se pasa en la electricidad! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡No podemos... ...podemos bajar por acá! ¡Sí, sí podemos bajar por acá! ¡Precisamente por acá, eh! ¡Ah! ¡Pero esta parte! ¡Holy shit! Creo que esta parte la pasamos Y no hay nada por acá Dinerillo Más nada Si por acá no Hay que dar la vuelta por el otro lado En jardín de locura estamos Un área interesante del castillo también Gorgón Bueno vamos a bajar entonces A ver si descubrimos esa parte Del área de abajo Por acá Hay un teletransportador ahí cualquier cosa Otro tren Vamos a ver por ahí A ver si podemos avanzar Por fin No podemos avanzar todavía Necesitamos El alma de Skula Necesitamos el alma Del agua Entonces por acá nada Vámonos entonces a La parte de abajo A revisarla Vamos por el teletransportador Que estaba más arriba Mejor porque no creo que Holy shit Si vamos a ir por allá Ah es que poder este de Gorgón Porque agarramos de verdad De manera temprana Bueno aquí está la habitación De teletransporte Vámonos acá abajo Y después cualquier cosa Nos vamos allá Sí Tiene que ser abajo El sitio donde nos hemos Revisado Laboratorio de brujería A ver Revisamos otra vez acá Revisamos el lado izquierdo Primero Vamos a revisar este lado Primero Uy Una buena alma Baba Invoca una balda elástica Bueno Los enemigos Ya los derrotamos De manera fácil Menos Bueno Sí Facilito Vamos a revisar allá Tanananan 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 Tanananana Ok Vamos al laboratorio De brujería Entonces por acá Revisaré esto Ah No podemos acceder Miren Allá está La otra noticia Esta Acá no hay nada A ver Vamos con el falchon Por esta parte Tenemos que salir Al otro lado Vamos a revisar Al otro lado Este cuadro Es bastante creepy Este cuadro Interesante La habitación La habitación Es por debajo Ahora Vamos a revisar Vamos a revisar Esta parte, esta área. Ok, vamos allá, eh. Ay, también, ¿en serio? El alma de Frankenstein también la quiero, eh. ¿Hay un traje élfico o un traje que se parece al traje élfico, eh? Bueno, nada, por acá tampoco, eh. Joder. Ok, entonces tiene que ser, esta parte es de agua. Tiene que ser entonces el enemigo del medio que nos falta, eh. Porque cuál más va a ser, eh. En la parte de arriba no podemos acceder. Si no, vamos a la torre. Sí, vamos al teletransportador y vamos a revisar el enemigo del medio. A ver. Armadura bomba, ok. Vamos a ver, vamos allá. Aunque debería salvar. Ah, pero es que está la habitación guardada muy lejos, eh. Bueno, vamos acá a esta. La habitación de... Me gusta este teletransporte más que el de... Este me gusta bastante porque es como un port... Es como más tecnológico, eh. A ver, eh, en la parte de abajo no podemos. Podemos ir... Vamos a ir a salvar primero. Porque si tenemos que enfrentar a un jefe de nivel, nos va a costar, eh. Vamos allá. Vamos a salvar. Salvamos acá, perfecto, eh. Llevamos 30 minutos de gameplay. Recuerden que lo estamos haciendo entre 40 y 50 minutos. Posteriormente 40 minutos cada gameplay. La verdad es que hemos perdido tiempo y nos hemos hecho muchas cosas. Bueno, la parte del puzzle, si la resolvimos, está muy bien, eh. Bueno, vamos a subir a ver si podemos entrar a ese... A ver si podemos enfrentar a ese enemigo del medio, del jardín de locura. Un enemigo que no podemos enfrentar, pero capaz... Ahora que agarramos otro sello mágico, capaz sí podemos, eh. Vamos allá. Por este lado, vamos a ver si... Podemos hacer algo. No. Ah, perdición. Fucking baba. Ah, fuck. Está sellado, se necesita un sello mágico. Y estamos en una... Ah, menos 20 de ataque, menos 30, menos 3, joder. Nos baja todo a cero, eh. Vamos a esperar que se nos pase esto, pero bueno. Sin embargo, seguimos haciendo daño por las armas en sí. Pero no tenemos esta, eh. Vamos a revisar por el lado de arriba, a ver si quizás por el otro lado podamos... Podemos entrar allí, quizás por el otro lado se necesite otro... Que sea más fácil. Este enemigo no sé qué nos da esta alma, eh. Y sería buena. Vamos a agarrarla, eh. A ver. Vamos a ir de este lado. Ah, Gorgón. Me ralentizas el tiempo, Gorgón. Vamos a revisar por este otro lado, a ver. Inquieta podemos entrar por este lado. Vamos a ver. Vamos a utilizar esta alma. Bien. Vamos a utilizar esta alma. Nada, eh. Se necesita un sello mágico. No tenemos el sello. Por donde nos toca ir. Nada, vamos a la torre, eh. Vamos a la torre de nuevo. Falta la habitación esa de abajo. Tendremos que llegar a 777 de dinero. O terminar en 777. Para poder agarrar algo que está allí. Y vamos a hacerlo. Vamos a ir haciéndole. Por ejemplo, ahorita, vamos a ver. Tenemos 368, eh. Vamos a tratar de llevar 777. Hay que estar pendiente. La pistola. Bueno, vamos a ir para allá. Vamos a seguir avanzando. La capilla oscura. A ver. Salvamos. Creo que hasta la parte de arriba podemos ir a ver. Ah, esta parte de esta canción me gusta mucho, eh. La banda sonora de esta parte, eh. ¿Será que salvamos por acá? No, salvamos allá arriba. El alma de esta... ...brujita no la tenemos, eh. Ahí está. Lanza disparos mágicos que siguen al objetivo. ¡Mmm! ¡Joder! Esa alma está buena. A ver. Eh, tenemos esa alma. Eh, amo marionetas. Y la otra, ricuda. Vamos a utilizar bruja. A ver. Uso... ...20. Y ricuda usa... ...35. A ver. ¡Wow! Y no gasta mucho, eh. Vamos a ver qué tan efectivo es este, eh. ¡Wow! Muy bueno, eh. Bueno, siguen a medias, eh. Bueno, vamos a subir. Esta alma la tenemos. Mira, gran armadura. Tenemos que farmear este enemigo, eh. Tenemos que farmear ese enemigo porque tenemos que conseguir esa alma, eh. Esta de gran armadura. Para hacer la síntesis de alma y obtener una mejor arma, eh. Ah, Valkiria. También Valkiria tenemos que farmearla, eh. Y no, no. Nada que nos da su alma. Perfecto, eh. A ver. Aquí creo que había algo... Ah, ya la habíamos agarrado, sí. No hay problema, eh. La parte de abajo Vamos hacia la parte de arriba Vamos a guardar acá Por si acaso Hemos recorrido parte del castillo Y no hemos conseguido nueva área Se está yendo el tiempo Pero joder Pero nada, esto hay que explorarlo No hay otra forma Juegos no lineales A ver Que poder Por allá arriba Por allá arriba De abrillo que nos ayude Subida de nivel Ahí Ah, esta era la parte Que nos faltaba Pero creo que tienen que ser volando Valkiria Ven Valkiria Ven acá, baja Ah, necesitamos esa alma De Valkiria Ah, por este lado Es el que no hemos ido Ah, pero es que no podíamos Acceder a esa espada Nada que nos da Salvo a Valkiria Debería ser por acá A la parte de abajo Creo que no hemos accedido Vamos por este lado Ah, pero es que no podemos acceder Ah, f*** Te muevas tanto Cuascol Odio ese enemigo, eh La verdad Hay una poción, eh Lo que hay allí Joder Eh, nada Creo que toca es la torre Lo que toca es la torre Nada Tiene que ser por la torre Vamos a echar un vistazo a la torre Por allí, diablillo Diablillo Toca la torre Me gusta este poder, eh Me encanta Que es un poder más parecido Al que tenía valores En realidad Ok, estamos en la torre Tiene que ser por acá La canción La mejor canción Del juego, eh Para mi parecer Vamos en la torre Ah, necesito llegar arriba Allá arriba hay algo, eh Lo que pasa es que este enemigo Gorgot Cayó por aquí No nos deja A ver Si pudiéramos acceder acá, eh Me imagino que es algo Por acá Será equipando algo Talismán de mina Por ejemplo Fanta roja, eh ¿Cómo accedería acá, eh? No tengo ni idea La verdad Siempre esta parte de la torre Me quita mucha vida Ah, tenemos que pasar Con el cabellero de la armadura, eh Es una única forma, eh Oh, fuck Vamos a equipar El cabellero de la armadura El alma de Amos marionetas Pudiera ser también, pero Bruja, Gergot Y Lilith Mini Diablo Entonces, bueno Cambiamos Mini Diablo Por Caballero Armadura, eh No Armadura Voladora Entonces, bueno Doble Salto Creo que esto Era lo que había que hacer Desde el principio, eh Claro Doble Salto Y Caballero Armadura, eh Armadura Voladora Carán Wow, wow, wow Uy, es que tenemos poquita vida, eh Pero tenemos que llegar a la parte de arriba de la torre otra vez Subirla por segunda vez, eh Vamos, por esto ya Por aquí ya fuimos Joder Doble Salto Y Caballero Armadura, eh Ah, no llegamos Era así, eh En la parte más alta Joder Qué fastidio esta parte Tenemos que eliminar a estos enemigos Es en la parte de arriba, eh Vamos, Carlos Uno Dos Ahí Exacto, eh Exacto Bueno, vamos a subir Entonces creo que por fin vamos a llegar a la nueva área En la parte de arriba Y vamos a conseguir un nuevo poder Lo que pasa es que Gorgón nos bajó hasta abajo Entonces Un problema, eh A ver, ¿cuánto tenemos de la torre? De dinero No, no Nos pasamos de 777 Tengo que darle la vuelta otra vez No importa, eh 50, eh Perfecto, eh Yo pensé que no podíamos subir, eh Oh, este enemigo A la barra llegamos, eh 57 le quita, eh Bien, bien Bien, bien Ah, bueno Vamos allá, eh El caballero maduro está acá Perfecto, eh Uno Dos Y arriba Perfecto Bueno ¿Qué estoy haciendo? Oh, fuck Shit Vamos a tener que usar una poción No quería usar pociones, eh Pero bueno Uy, el alma del lobo Sprinta unos instantes Sprinta Ah, bueno Pero es alma Y creo que la recuerdo Vamos a ver No están allá tampoco, eh No, no No, no Sí Oh Perfecto Muy bien, muy bien Cardoan Muy bien Ah, mi cogero No me recordaba, eh Joder, esa es la otra Voy a eliminarla de una vez Voy a utilizar bruja, no sé por qué se me olvida Aquí de este lado Y del otro lado que era lo que había Ah, de este lado no podemos avanzar Porque no tenemos una llave Nos falta una llave Cierto Que capaz está en la cima de la torre Sabemos Ah, ok Uy Es con A, eh Tenemos a mon marioneta acá Aquí creo que está la habitación de guardado Perfecto, a ver Sí Ok, llegamos a la cima de la torre Muy bien, eh Y bueno, ya nos hemos pasado los 40 minutos Pero bueno Vamos a ver si descubrimos la nueva área Y lo dejamos por ahí para investigarlo En la... En el próximo episodio Creo que ahora sí podemos subir A ver Ahí vamos Perfecto, eh Aquí está, eh La llave de la torre Muy bien, amigos Y bueno, una habitación de teletransporte, eh Perfecto, eh Bueno, vamos a regresarnos Y lo vamos a dejar por allí, amigos, eh Es más, vamos a dejarlo aquí mismo En esta estación de teletransporte Lo que tenemos que salvar allá La próxima vez comenzamos allí El próximo episodio Y continuamos acá Bueno, amigos Lo dejamos por aquí Muchas gracias Por haberme acompañado en este gameplay Pulgar arriba si les gustó Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad Espero que lo hayan pasado súper excelente como yo Y nos vemos en un próximo vídeo En el próximo episodio De Castlevania Down of Sorrow Hasta luego Hasta luego Hasta luego